¿Por qué me llama cuando está borracho? Foto, un splash, copyright, c. 1998 Hewlett-Packard con panicada relación amorosa es distinta. Hay quienes se comunican durante todo el día mientras que otros solo lo hacen cuando es realmente necesario. ¿Alguna vez te ha llamado cuando tiene un par de copas encima? Aunque no lo creas, el hecho de que un hombre te recuerde cuando está bajo los efectos del alcohol, tiene un curioso significado y hoy te lo daremos a conocer. Para ello, nos guiaremos del psicólogo y, socha en temas de pareja, José Alonso Peña. Así que presta mucha atención. Él nos da a conocer algunos de los significados de los comportamientos que tiene un hombre dentro de una relación amorosa, mismos que podrían darte una pauta acerca de cómo se siente a tu lado. Significados de los distintos comportamientos masculinos en una relación. Cuando modificas su cuidado personal si de pronto notas que genera ciertos cambios en su forma de vestir o de arreglarse en pro de tus gustos pero sin cambiar su esencia, puede ser un buen indicador de que le interesas, ya que trata de impresionarte a través de su apariencia física con el fin de agradarte más. Voz grave al hablar contigo la voz es uno de los factores a los que ellos ponen especial atención. Hay hombres que modifican el tono de su voz al hablar con una mujer porque consideran que es el medio por el cual pueden conquistarla. Diversos estudios han comprobado que las mujeres se sienten especialmente atraídas por hombres con una voz grave, así que no es de extrañarse que él trate de modificar su voz al Hablar contigo, Universidad de Psicología de St. Andrew, en el Reino Unido, demuestra que algunos rasgos vocales asociados a la testosterona influyen en las posibilidades de los hombres para encontrar pareja. Un splas cuando te presenta con su familia este puede ser un claro indicador de que te considere una persona apta para formar parte de su vida a corto, mediano y largo plazo. Cuando un hombre presenta a su familia a una mujer es un claro indicador de que la considera una compañera, amiga y confidente. Cuando te llama con unas copas encima claro está que la comunicación es uno de los factores más importantes. En una relación, y las llamadas telefónicas podrían ayudarte a deducir si ese hombre está realmente interesado en ti, existen muchos tipos de llamadas para saludarte, estas pueden ser hechas deliberadamente, tal vez una o dos veces a la semana. Suele ser muy agradable responder para saber cómo está y para hostigarte, llaman cada cierto tiempo durante el día preguntando qué estás haciendo y con quién te encuentras. Generalmente, este tipo de llamadas las hacen los hombres inseguros y extremadamente celosos. E indudablemente, es una señal de que te encuentras en una relación tóxica. Un splas para decirte lo mucho que te ama cuando está borracho, si el único momento en el que se acuerda de ti es cuando está bajo los efectos del alcohol, es una clara muestra de que ese hombre no tiene un interés real en ti. Ahora bien, si tienen una excelente comunicación, se muestra cariñoso en todo momento este o no borracho, que te llame con unas copitas encima podría ser una muestra de que está enamorado de ti, pues ronda sus pensamientos en todo momento. Incluso mientras se divierte con sus amigos, los significados que les quieras dar son subjetivos, todo depende el tipo de relación que existe entre ustedes dos y la única persona que puede deducir cuál es el verdadero significado, eres tú. Relaciones amorosas porque me llama borracho, cómo saber si le gusto, cómo saber si le intereso, comportamientos masculinos.